Volvemos a Loira para llegar hasta un afluente suyo, el Cher, donde se encuentra el castillo de Cheronso, magistralmente construido sobre el río con dos puentes que unen el edificio con la orilla y con unos jardines espléndidos de clara influencia italiana. Se considera la joya del renacimiento francés. El paso de tres mujeres por este lugar tuvo una gran influencia en la historia del castillo. En primer lugar encontramos a Catherine Brissonet, conocida como la constructora. Era la esposa de Tomás Bollé, administrador general de finanzas en Normandía, bajo el reinado de Francisco I. Debido a la frecuente ausencia de su marido, ya que estaba al servicio del rey, el castillo Catherine tomó las riendas de las obras de reconstrucción del castillo, que debía alcerse sobre los muros originales amarrados al río, que sobrevivieron al año 1200. La obra finalizó en 1521. Sus dueños pudieron disfrutarlo muy poco tiempo, ya que Bollé murió en 1524 y su mujer en 1526. En 1547, Enrique II subió al trono y regaló el castillo a Diana de Potier, su favorita. Diana hizo construir el segundo puente, que une el castillo con la orilla izquierda del Cheo, con una abertura de arco mayor. También se deben a ella los jardines de influencia italiana con perfectas formas geométricas. Catalina de Medici, esposa de Enrique II, arrebató el castillo a Diana. A partir de entonces comenzaba una época de verdadero esplendor para Chenonso. Entre sus ambiciosos proyectos de ampliación, Catalina ordenó la realización de la galería de dos plantas sobre el puente que hizo construir Diana. Modificó la fachada norte de los aposentos, añadió un pequeño cuerpo entre la capilla y la biblioteca y mandó construir las dependencias de la corte. Las fiestas de Chenonso se convirtieron en legendarias. Se celebraban fiestas de disfraces donde las damas iban vestidas de ninfas y sirenas y los caballeros iban disfrazados de sátiros. También se organizaban batallas navales sobre el río, así como apetitosos banquetes. Las cocinas del castillo fueron reconstruidas en el siglo XIX. Se dice que Catalina de Medici, preocupada por la elegancia y los buenos modales, introdujo el uso del tenedor en Francia. También se comenta que la refinada cocina francesa estuvo influenciada por la cocina toscana del Renacimiento que Caterina exportó más allá de los Alpes.